La realización de un trabajo por el estudio de Constanza, por la salud y recuperación de Javier. Pedimos por la salud de Pablo Daniel Cruz, por la salud de Mercedes Herrera, por Pablo, por su salud y la de toda su familia. Bendícelo con trabajo. En sufragio de Marcelo Jerez, Raúl Jerez, Mario Frías, por la salud de Marcia, Mari, Pedro, Mirta Ibarra, por Carlos Ledesma, por su operación, por la salud de Mirta Grimaldi, por Luis Nieto, por Hugo Azar, por Carlos y Cristian Roldán, bendícelos con trabajo. Por Diego Sebastián Chávez, cuídalo y protege su vida y a su familia. Por Natalia, por su salud y toda su familia. Por Cristian, por su salud. Por Marisol Chávez, bendícelos con salud y a toda su familia, para que pronto le entreguen su vivienda. Por Lautaro, por su salud. Por Mateo, por su salud, por su recuperación. Por Lucrecia y Maya, por Juan Carlos Chávez, por Damian Herrera, bendícelos, Señor. Protege el hogar de Mercedes. Por Alicia del Valle, bendícelos, Señor. Rogando por el bienestar y la protección de Ricardo, Patricia, María Belén, Máximo, Juan Martín, Pilar, Félix. Rogando por la salud de Graciela, por su fortaleza. Por el trabajo de Ricardo, Patricia y María Belén. Por la salud de Ricardo, Félix, Diego. Por el fin del flagelo de las enfermedades. Por el descanso del alma de Mariana Aznar, Fidel Fiazofanor Maguna, Mateo Emanuel Gómez. Por la salud de Raúl, María José, Julieta, Valentina. Cristina y Sara, afectados con dengue. Pedimos por la salud del embarazo de tres meses de Andrea Daniela García. Para su desarrollo y que crezca muy bien el bebito. Lucy de Floridia pide a Santa Águeda y Divina Misericordia por la salud y bendiciones para la familia. A la Divina Misericordia y a Santa Águeda piden por la salud de la familia Floridia. Por la salud de Elena Cáceres. Por la total recuperación de su operación. Por la salud de Carmen, cuídala y protégela, Señor. Dando gracias al Señor por los favores recibidos. Por la salud de Sonia, Iris, Lucas, Negrita, Olivera y Leisa. Por el eterno descanso de Antonio Francisco David, a los cinco años de su fallecimiento. Y Carlos David, a los ocho años de su fallecimiento. Por la salud de Constantino Vega. Por el alma de Divina Misericordia. Por el alma de Emilio Franci. Por el eterno descanso de Paquita. Por el descanso en paz de Victoria. Pidiendo por el pronto restablecimiento de Néstor, Silvia, familia Vilotti, Cira Lorena, Adriana, Daniel. En acción de gracias por los favores recibidos. Por el eterno descanso de Gladys Llano de Villarreal. Mirta Luna, Ricardo Carabajal, Graciela, Basualdo. Por los difuntos de la familia Peralta, Gargaro, Prados, Barbosa, Coronel, Medina, Lencina, Ávila. Dando gracias al Señor por el alta médica de Carlos Amánquez y por la salud de la esposa. Rogando por el alma de Francisco Córdoba. Por el alma de Rodolfo González. Por la salud de Irina y toda su familia. Por la salud y tratamiento de Néstor, Silvia, Soledad. Por la salud de Norma y María, una joven profesional con problemas emocionales. Pidiendo al Señor que los tratamientos le hagan bien. Por el progreso en el nuevo emprendimiento de Alfredo Alberto. Por la familia de Suani y sus necesidades. Por María Belén y su hijita. Por la familia Nieva. Por la salud de María Victoria Carabajal. Néstor Uco. Por la salud de Adriana. Por todas las intenciones particulares de los presentes en esta santa misa de hoy. Y de los oyentes de la Radio Tiempo de Dios. Bienvenidos hermanos. Con particular júbilo y gratitud. Nos reunimos para celebrar el segundo domingo de Pascua. Estamos cerrando la octava de Pascua. Y tal como lo estableció San Juan Pablo II. Este día, desde el año jubilar 2000. Lleva oficialmente por título. Domingo de la Divina Misericordia. Que esta celebración sea para nosotros y para el mundo entero. Fuente de innumerables gracias brotadas en las entrañas de la Misericordia de Dios. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Carlos. Lo hacemos cantando. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, liberándolo de las ataduras de la muerte. Nos acompañe en esta celebración y permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos perdón de nuestros pecados. Hoy, perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos la gloria del Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre. Padre, Padre. Señor Dios, Señor. Señor Dios, Hijo. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Señor Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales, reavivas la fe del pueblo santo. Señor Dios, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos en la primera lectura una visión global de la vida de la primera comunidad cristiana transformada por la experiencia de la resurrección de Jesús. Lectura de los hechos de los apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Aleluya. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que le temen al Señor, es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación, un grito de alegría y de victoria. Se suena en la carpa de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y llegócijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Escuchemos ahora un texto del final de la primera carta de San Juan, en la que trata sobre varios temas de nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito seas Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservado en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor al día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Palabra de Dios. La grabamos, Señor. ¡Aclamemos al Señor resucitado con el jubiloso canto de Aleluya! Él se manifiesta a sus amigos, los discípulos, y en ellos a cada uno de nosotros, ya que Él está realmente presente en medio de nosotros. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que crean sin haber visto, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gracias a ti, Señor, Jesús! Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre El Mellizo. No estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Felices los que crean sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatadas en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Alabado sea Jesucristo. Estoy alabado. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20, la segunda parte del capítulo 20, trae tres apariciones de Jesús. El domingo de Pascua, el domingo pasado, leímos el comienzo de este capítulo, cuando María Magdalena, muy de madrugada, y esto es importante, porque nosotros no estuvimos ahí, tenemos que apoyar nuestra fe en los testigos de la resurrección. Este Evangelio, el más nuevo, escrito a finales del siglo I, entre los años 60 y 70, es fruto en parte de la reflexión teológica de la comunidad. y es importante que sepamos que la fuerza de la resurrección, porque los apóstoles de Jesús no eran millonarios, no eran gente importante que pudiera cambiar la historia. y sin embargo, ese pequeño grupo de gente ya había cambiado el modo de contar los días, y esto es muy importante. Fíjense que, si sucediera hoy, que a alguien se le ocurriría cambiar el nombre de los días. Sería absurdo. Y sin embargo, este grupo pequeño de gente ha logrado algo muy importante. El primer día de la semana, que tiene un nombre particular, Dominus, el día del Señor, el día que Cristo venció la muerte. Y este grupo de personas son judíos. Están inmersos en el ambiente judío todavía. Aunque ya Pablo de Tarso ha comenzado a evangelizar el mundo de aquel tiempo. Pero aquellos hombres han comenzado a contar los días y a vivir los días de una manera diferente. Por eso es importante ver la cronología de acuerdo a cómo Juan va a detallar estos momentos, estos primeros momentos de Cristo resucitado. Hay algunos teólogos, historiadores, poetas, escritores, que llaman al cristianismo la religión de la tumba vacía. Porque esa es la primera certeza, la primera evidencia, si es que una tumba vacía puede ser una evidencia. María Magdalena no va a buscar un vivo, sino un muerto, un cadáver. Y la primera impresión que tiene María Magdalena al encontrar la piedra quitada de la puerta del sepulcro, es que alguien ha profanado la tumba. capítulo 20, versículo 7. María Magdalena enloquecida, imaginemos una mujer que quiso tanto a Jesús, porque a veces esto no nos termina de entrar en la cabeza. Jesús era un ser humano, hombre verdadero y Dios verdadero. Jesús amó con corazón humano y lo amaron con corazón humano. María Magdalena quería a Jesús como los apóstoles. Y entonces, después de esa muerte horrible, encima, a alguien se le ocurre profanar la tumba. Dolor sobre dolor, tragedia sobre tragedia. María Magdalena desesperada corre al encuentro de Simón Pedro y aquí aparece otra evidencia de la forma en que la iglesia se va construyendo. Simón Pedro, si ellos sabían que Jesús había apoyado, que Jesús había designado a Pedro como la cabeza de la iglesia naciente. Ambos, Pedro y Juan van al sepulcro a ver qué ha pasado. Juan en primera persona relata el discípulo al que Jesús amaba. Por eso es importante saber que Jesús amaba con corazón humano. Y lo vamos a ver también en la resurrección. Porque Jesús sigue siendo hombre como lo vio Faustina Kowalska. Hombre Dios, Dios hombre, pero en definitiva hombre verdadero. Juan, Pedro entra primero al sepulcro porque era el jefe, después entra Juan versículo 7. Juan vio y creyó. Estoy escribiendo un libro sobre ese versículo. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio si el sepulcro estaba vacío? La forma en que quedaron los lienzos. Es decir, que en el sepulcro habría tres tipos de trapos, hablando en una terminología un poco vulgar. La sábana santa o la síndone que José de Arimatea había comprado o le había regalado a Jesús para su sepultura que está en Turín. El sudario que le cubrió el rostro que está en Oviedo y las vendas. Juan percibió que ahí no había una profanación por la forma en que quedaron los lienzos, sobre todo la síndone. Pero ese es otro tema, no es el Evangelio de hoy. La segunda aparición es al atardecer de aquel primer día de la semana. Diríamos en tiempo real el domingo pasado, domingo de Pásco. Jesús los saluda como de costumbre y para que vayan tomando conciencia de la presencia del resucitado les dice muchachos aquí estoy, miren los agujeros de los clavos, miren mis pies, miren la herida del costado, no soy un fantasma, tengo carne y huesos. y les pidió de comer. Ocho días más tarde, eso no lo terminamos de entender nosotros porque contamos los días de otra manera, para los orientales el día comienza cuando cae el sol. Por eso podemos celebrar la misa del domingo a la sábado a la tarde. Ocho días más tarde, es decir, el domingo siguiente en esa primera aparición del domingo de Pascua Tomás no estaba. Tomás no estaba. Y Tomás dice el padre Raniero canta a la mesa que se parece mucho a los hombres contemporáneos de nuestro tiempo, a los estudiosos, a los científicos, los que hacen vacunas por ejemplo, que tienen que comprobar, tienen que probar tienen que volver a probar hasta acertar. Tomás había dicho si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos no voy a creer y si no meto la mano en el costado no voy a creer. Por eso es importante pensar en Jesús como hombre. Entonces en la segunda aparición de Jesús según el relato de Juan a los ocho días del primer domingo de Pascua o de la Pascua estaba Tomás vení Tomás vení aquí estoy mira aquí están los agujeros trae el dedo Tomás se arrodilla y dice Señor mío y Dios mío en adelante no seas incrédulo sino hombre de fe y es interesante como Jesús se adecua a las personas a María Magdalena que es la primera que va al sepulcro y al que Jesús se le aparece por primera vez María Magdalena en un instinto materno de mujer abraza a Jesús y le dice suéltame que todavía no he subido al padre y a Tomás le dice mete el dedo en el agujero de los clavos es decir Jesús se baja se hace como nosotros para que nosotros participemos del misterio de la resurrección mis hermanos vivir el tiempo pascual es fundamental para nuestra fe dice San Pablo si Cristo no ha resucitado de entre los muertos vana es nuestra fe y en otro lugar dice si Cristo no ha vencido la muerte nuestra vida no tiene sentido es decir no solamente no tiene sentido el que nosotros aspidemos a la vida eterna sino que Cristo en la cruz ha vencido todo el mal de la historia Tomás ha pasado a la historia como el incrédulo como el que no tenía fe Padre Raniero dice se parece mucho a los hombres de nuestro tiempo que quieren por ese cientismo que ha invadido la sociedad y ese error garrafal que también nos ha entrado a nosotros que hay una oposición entre la fe y la ciencia que la ciencia contradice a la fe falso falso son caminos diferentes pero la fe no contradice la ciencia ni la ciencia contradice la fe al contrario cuando más ahondamos en el misterio del universo nos damos cuenta que hay algo o alguien creador de todas las cosas pero vuelvo a Tomás a Tomás se le dio la oportunidad de tocar de tocar el cuerpo del resucitado nosotros no nosotros lo tenemos en la Eucaristía en los sacramentos sobre todo en la Eucaristía pero no lo vemos y entonces corremos el riesgo de seguir siendo para siempre como Tomás si no meto el dedo en el agujero de los clavos y la mano en el costado no voy a creer Papa Francisco dice vete a donde están los hermanos que tienen las llagas de Cristo y ahí vas a creer toca el dolor de tus hermanos toca el sufrimiento de tus hermanos y ahí vas a entender algo del misterio de la cruz y de la resurrección claro ninguno de nosotros es la madre Teresa de Calcuta que recogía los moribundos de las calles de las ciudades de la India de Nueva Delhi sobre todo no tendríamos estómago ni capacidad humana para hacer eso pero el Papa tiene un detalle cuenta un detalle ¿no? dice cuando das limosna y en las grandes ciudades como Roma Buenos Aires o Milán ¿por qué cito Milán? ahora voy a explicarles por qué cuando vos das una limosna miras la cara de la persona a quien le das la limosna o le das la limosna así para tranquilizar tu conciencia ¿te das cuenta que ese es un Cristo crucificado? lo tocas al menos con tu corazón con tu afecto y ahora me voy a Milán imaginariamente Carlo Acutis murió a los 15 años era un adolescente más grande que los chicos que están aquí su familia era de una buena posición económica no le faltaba nada pero ese se hizo amigo de los indigentes cosa extraña ¿no? cosa extraña no era un chico extraño jugaba jugaba la pelota hacia teatro le encantaba el internet pero en su tiempo hacía tiempo para ir a los lugares a donde estaban los indigentes en situación de calle y asistirlos no con la plata de sus padres con sus propios bienes con sus ahorros a uno les regaló sus zapatillas a otro les regaló su campera etcétera ¿por qué cuento esto? porque el día que sepultaron a Carlo Acutis imagínense ustedes el dolor de un padre y de una madre perder un hijo de 15 años la iglesia estaba llena de indigentes de indigentes de pobres y obviamente los padres se sorprendieron porque ellos no sabían lo que hacía su hijo cuando nosotros nos muramos ¿quién nos va a recibir en el cielo? nos han preguntado ¿quién nos va a abrir la puerta? aquellos a los que amamos perdonamos hicimos caridad que así sea creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre a cada una de las intenciones respondemos Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero por el Papa Francisco obispos sacerdotes y religiosos por la Iglesia para que demos siempre testimonio de la resurrección del Señor oremos Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero por nuestra patria para que todos trabajemos unidos para conseguir una convivencia fraterna en justicia y libertad oremos Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero por los enfermos y tantas familias que hoy se encuentran sufriendo para que encuentren en nosotros el gesto y la palabra oportuna que haga renacer en ellos la alegría y la esperanza oremos Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero por nuestra comunidad para que nos conceda la gracia de percibir la profundidad de la misericordia divina y nos ayude a experimentarla en nuestras vidas y a testimoniarla en nuestros hermanos oremos Padre eterno ten misericordia de nosotros del mundo entero por los alumnos de sexto grado familias y docentes que el Señor los bendiga y los guíe oremos Padre eterno ten misericordia de nosotros y del mundo entero te lo pedimos Padre por Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén junto al pan y al vino ofrezcamos también nuestras vidas en un deseo de consagrarlas total y definitivamente al servicio de Dios y de nuestros hermanos alumnos de sexto grado presentan su ofrenda de alimentos para ser donados a Salabino te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito seas por este pan que nos dices fruto de la tierra y del trabajo de los hombres bendito presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que llevando al altar los gozos las esperanzas y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la la y 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 la amos y las que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo lleguemos a la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor amén el Señor está con usted y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantados hacia el Señor damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los arcángeles cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Vamos a pedirle a Jesús resucitado. Ese Jesús que se apareció a Sor Faustina. Ese Jesús que estuvo presente en el cenáculo donde estaban los apóstoles. Ese Jesús al que María Magdalena abrazó la mañana de Pascua. Ese Jesús que se dejó tocar por Tomás. Que podamos también nosotros tocar a Jesús en los hermanos que sufren. Cuando se entregaba la muerte, tomó el pan, lo partió, y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Decimos todos, Señor Jesús, Señor Jesús, creo que estás aquí en medio de nosotros. Creo que estás aquí en medio de nosotros. Con tu cuerpo y con tu sangre. Con tu cuerpo y con tu sangre. Con tu alma y tu divinidad. Con tu alma y tu divinidad. Creo, Señor. Creo, Señor. Pero aumenta mi fe. Pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor Jesús. Señor Jesús. Creo que estás aquí. Creo que estás aquí. Creo que esta es tu sangre. Creo que esta es tu sangre. Oculta en la especie del vino. Oculta en la especie del vino. Creo, Señor. Creo, Señor. Pero aumenta mi fe. Pero aumenta mi fe. Bendito seas. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Gloria y honor por los siglos. Gloria y honor por los siglos. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Que viva la fe, viva la esperanza. viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y congregada aquí en el Día Santo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestros Obispos, Vicente y Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la Resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios, auxilio de los cristianos, San José su esposo, María Antonia de San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para decirle al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo mal, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que regalaste a tu iglesia, y de acuerdo a tu designio de amor, que permanece para siempre, afiánzala cada vez más en la paz, en la unidad y en la alegría, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús muerto y resucitado, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos con el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, 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 Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos paz, Cordero de Dios, danos paz, Cordero de Dios, danos paz. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos, y en adelante no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Este es Jesús, el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo, felices y dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo nos ha amado como nadie lo ha hecho nunca. Ahora llama a todos los pueblos al banquete de la amistad, al banquete de la Eucaristía, el alimento que nos hace crecer espiritualmente y nos hace crecer como iglesia. Toma mi mano hermano, Cristo resucitó, ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. Toma mi mano hermano, Cristo resucitó, ven hermano, ven hermano, ven. Unidos en la iglesia, por la fe y el amor, unidos en la iglesia, por la fe y el amor. Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó, y en la cruz de sus brazos, la vida derramó. Toma mi mano hermano, Cristo en la cruz murió, ven hermano, ven hermano. Toma mi mano y ven, ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia, por la fe y el amor. El vino de su sangre, nuestro dolor borró, y en pan de harina y vida, nueva vida nos dio. Toma mi mano hermano, ven, ven, ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia, por la fe y el amor. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hay una luz delante de ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a llenar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Porque esa luz es la luz de Jesús. Oremos. Hermanos, la fe en Cristo resucitado sea nuestro testimonio. Que este tiempo de Pascua nos enseñe a invocar al Espíritu Santo y nos dé el valor necesario para que con cada palabra y obra manifestemos la alegría de su soplo sobre nosotros. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido, permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a invitar a los alumnos de sexto grado a recibir la bendición que se adelanten aquí junto con su docente cerca de él. Vengan aquí. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Dios Padre que por la resurrección de Cristo nos ha redimido y nos ha dado la gracia de ser sus hijos los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo Jesús Que por su muerte en la cruz nos obtuvo la perfecta libertad nos conceda participar de su herencia santa Amén. Y a nosotros reconciliados con él en el bautismo por la fe por medio de una vida santa podamos llegar a la patria celestial y nos bendiga Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Podemos irnos en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Vamos a girar ahora para la foto La foto Revista Chakra Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Mientras te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven 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 con nosotros a caminar Santa María Ven Ven O sea por la tristeza Ven king